y eso lo vamos a ver y voy a defender tratar de defender ese argumento de por qué tiene una de las herencias desde el punto de vista de la tradición occidental más ricas más poderosas del resto de las disciplinas y por qué les debería de gustar más que todas las otras disciplinas no que sean menos importantes pero que la filosofía política es probablemente la más inmediata la más bonita y la que nos pone en contacto con nuestra condición humana de una manera mucho más realista mucho más cercana y mucho más inmediata esto lo vamos a hacer de la mano del texto famosísimo de Leo Strauss en una conferencia en la Universidad de Jerusalén que es o que se pregunta es la filosofía política para poder hablar de un texto es mi método es mi manera de pensar que hemos de hablar del auto bueno aquí quiero hacer un paréntesis a mí me gustaría que el curso no fuese solo yo hablando porque a veces es así a veces tiende a darse me gustaría que hubiesen toda la participación que quisieran entonces no se guarden preguntas si tienen una pregunta pues háganla si la puedo responder la voy a responder si no la puedo responder en ese momento pues les diré que ahorita no lo sé pero voy a investigar y si lo investigo y no lo sé todo pero voy a tratar de responder en la medida de todo de lo que conozco estas cuestiones que tengan si tienen también un comentario una participación por favor no se frenen alcen la mano o cuando yo dé cuando yo diga hay una participación por favor traten de expresarse porque es parte importante la filosofía la filosofía política en particular y la filosofía en general se hace mejor en diálogo en convivencia no en discusión podemos no estar de acuerdo y de eso se trata en muchas ocasiones bueno hablamos entonces de Leo Strauss Leo Strauss es este señor que se encuentra acá es una foto de Leo Strauss ya viejito este señor es probablemente una de las figuras de la filosofía política más importantes del siglo XX pero les voy a comentar una cosa extraña él no fue tan apreciado como debió haberlo sido es decir en su tiempo Leo Strauss pues era considerado sí un pensador importante pero no tanto como llegó a hacerlo o como su influencia nos demuestra que llegó a ser si ustedes se dan cuenta y saben un poquito de la historia de la filosofía él fue contemporáneo de Heidegger por ejemplo de Hannah Arendt en gran medida una de las cosas que lo ha hecho menos relevante es que Hannah Arendt es una figura que llama muchísimo más la atención que Leo Strauss por un lado y porque bueno Hannah Arendt quizá pues no sé si sea mejor filósofa que él pero digamos la cosa está muy pareja era una época muy potente en la historia del pensamiento y particularmente en Alemania porque él nace en Alemania en el seno de una familia judía de buena posición y desde muy joven se decanta primero por la filosofía y luego específicamente por la filosofía política de hecho él es autor del primer estudio clásico acerca del tratado teológico político de Spinoza por eso les digo que aunque yo trabajo Spinoza mucha de la filosofía política contemporánea tiene temas que ver con él y esto es interesante su texto se llama la crítica de la religión de Spinoza de Religions Critiques Spinoza desde los años 20 de inicios de los años 20 y es un texto en el que él plantea una división bien interesante que le servirá como método que guiará su método de interpretación de otros filósofos que será la distinción entre las doctrinas esotéricas y exotéricas esto suena como raro pero en realidad es muy claro una doctrina exotérica es lo que un autor escribe para el público amplio para cualquiera que pueda leerlo y la doctrina esotérica es la que escribe solo para aquellos que están iniciados en esa filosofía entonces la tesis de Leo Strauss en ese texto es que el tratado otológico-político de Spinoza es la doctrina exotérica es para que cualquiera esté formado perdón cualquiera que lo lea pueda entender la filosofía de Spinoza y la ética ese es el tratado esotérico ahora bien él también tiene otra categoría bien interesante que es el arte de escribir y la persecución o el escribir durante la persecución Leo Strauss piensa que la filosofía a veces no se escribe con total apertura y sinceridad y esto es porque se pone en riesgo el autor el autor a veces puede escribir en contextos de sumo peligro por ejemplo Spinoza en el siglo XVII pero no solo él podría ser el propio Platón cuando se encuentra en su desgracia en su época de desgracia política en Atenas que tiene que o que va a Siracusa o después cuando está en Siracusa y cae en desgracia y así entonces podemos encontrar un montón de ejemplos de pensadores de autores que escriben en contextos difíciles que los empujan a codificar sus posturas en capas y capas y capas de lectura entonces él piensa que un texto filosófico nos puede conducir por diferentes niveles de profundidad una última característica metodológica de lo Strauss es que él no piensa que la filosofía política antigua y moderna se distingan en términos de calidad sino que o que los temas modernos y los temas antiguos se distingan de manera absoluta y para siempre él piensa que los antiguos nos pueden decir cosas a los modernos y que los modernos podemos dialogar con los antiguos entonces para él y esta es otra característica metodológica la filosofía política no es histórica ni es historicista es un pensamiento que para utilizar un modismo filosófico es bajo la especie de la eternidad que busca condiciones de la naturaleza humana y extraer de esas condiciones de la naturaleza humana las consecuencias que se derivan para el plano colectivo organizado institucional o no institucional pero psicológico bueno Leo Strauss como les dije un filósofo alemán estudia en Alemania y entra en contacto con todas las filosofías de su tiempo con Husserl en particular conoce de la publicación de El Serio El Tiempo pero además de eso él entabla un diálogo muy interesante y muy fructífero con otro filósofo político que vamos a ver acá que es Karl Schmitt que está en las antípodas de lo que es Leo Strauss Karl Schmitt fue y lo veremos más en detalle cuando toque hablar de él un interlocutor muy poderoso muy del liberalismo y Leo Strauss era un liberal hasta cierto punto era un pensador que tenía o que que sostenía posturas liberales en ciertos asuntos Leo Strauss no es un autor que uno puede encasillar así tal cual es heteroclito es multiforme su pensamiento su intervención política también lo es pero digamos que en ese contexto en el contexto de la República de Weimar estamos hablando del periodo entre guerras de Alemania él se encuentra más cerca de las posturas liberales que Karl Schmitt que Karl Schmitt se encuentra claramente del lado pues del Partido Nacional Socialista y entonces hay un un texto que escribe Karl Schmitt que se llama el concepto de lo político que inaugura un entendimiento de la política muy fructífero para el siglo XX tanto para la derecha como para la izquierda y que para Leo Strauss representa uno de esos momentos de intervención política muy interesantes porque él piensa que entender lo político como conflicto nos mete en una dinámica de aniquilación latente y entonces entra en un diálogo con Karl Schmitt eventualmente ese diálogo se va interrumpido por el propio Karl Schmitt y después por las condiciones Leo Strauss tiene que huir de Alemania y va a parar a Estados Unidos a diferencia de otros intelectuales judíos que llegan a Estados Unidos él no llega y se establece en Nueva York como ustedes sabrán la New School for Social Research como sabe por ejemplo Marcos fue el centro donde se instala por ejemplo la teoría crítica el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt en primer lugar después de que huyen de Alemania durante la época de la Segunda Guerra Mundial el genocidio nazi etcétera Leo Strauss llega a Nueva York pero después se tiene que ir desplazando cada vez más hacia el oeste y él se termina estableciendo de manera definitiva en la Universidad de Chicago y ahí sí él tiene una gran gran influencia entre pues varios de los filósofos políticos más importantes de Estados Unidos de esa época y para acá estaríamos hablando por ejemplo de Sinclair pero también estaríamos hablando de Martha Nussbaum por ejemplo gente que se formó con él no necesariamente tienen las mismas posturas que él pero se formaron con Leo Strauss Leo Strauss en Chicago encuentra su época más productiva y aquí hablaremos un poquito de la naturaleza de los textos que escribía Leo Strauss él era como habíamos visto por las pautas metodológicas que les mencioné un ratito antes él era un autor que se dedicaba sobre todo a la lectura y reinterpretación de los textos filosóficos que le precedieron él no escribió un tratado sino una serie de tratados sino que se dedicó a escudriñar la historia del pensamiento político y encontrar en él la naturaleza pues de la disciplina política después de lo que de la disciplina de la política y de la disciplina de la filosofía política y después de encontrar las raíces de lo que él llama el racionalismo político occidental o clásico y ver cuáles son las condiciones de posibilidad de la política y luego de la filosofía política a partir de los grandes autores y en particular él recorre la tradición occidental pues desde Platón hasta pues Nietzsche Leo Strauss tiene textos muy importantes por ejemplo hay un librito que se llama La ciudad y el hombre en el que analiza Aristóteles, Platón y Tucídides tiene sus estudios sobre Spinoza tiene sus notas sobre Maquiavelo tiene su estudio sobre Genofonte ¿no? él ha escrito sobre prácticamente toda la tradición abarca toda escribió sobre Hegel escribió sobre Nietzsche escribió incluso sobre el propio Heidegger es un autor que llega hasta el siglo XX y que tiene un lado polémico ¿cuál es el lado polémico? bueno Leo Strauss es muy frecuentemente asociado con lo que se conoce como el movimiento neoconservador no sé si alguno de ustedes haya hablado o escuchado perdón hablar de eso los neoconservadores son dentro del espectro político norteamericano una rama frecuentemente asociada con el partido republicano y ustedes seguramente recordarán algunos que sean grandes como yo yo tengo 36 años entonces yo me acuerdo muy bien de cuando este George Bush el hijo estuvo en la presidencia el papá no de ese sí no me acuerdo pero el hijo sí y él digamos formaría parte de los neoconservadores ¿no? y se decía que bueno estos neoconservadores tenían en su ideario político en su manera de entender la realidad pues a Leo Strauss y a sus discípulos y figuras asociadas como Francis Fukuyama no sé si algunos de ustedes habrán escuchado hablar de Francis Fukuyama ¿lo han oído? para quienes no es todavía está vivo un teórico y filósofo político estadounidense que escribió este libro hacia el final de la guerra fría que se llamaba el fin de la historia y el último hombre ¿no? que partía de algunos preceptos de Hegel para interpretar el mundo a partir de la clausura del conflicto ideológico político militar económico que fue la guerra fría es decir bueno aquí ya se acabó la cosa ¿no? y ya está dada la realidad del mundo de aquí y para siempre que es la democracia liberal occidental y lo único que nos queda es que el resto de los países del mundo adquieran esa forma política y listo históricamente no hay un principio que se le oponga a la democracia liberal y al capitalismo de economía de libre mercado por ende pues ya se acabó esta es la verdad es la revelación que hace la historia en una postura muy hegeliana ¿no? y entonces Fukuyama está muy asociado a los neoconservadores Leo Strauss es rara esta asociación porque Leo Strauss realmente nunca fue un autor o un filósofo que estuviese asociado a a un partido político esto en gran medida porque pues sí había sido extranjero ¿no? después evidentemente adquiere la nacionalidad estadounidense pero no sólo por eso sino porque él tiene una una postura de absoluto rechazo hacia la política práctica tal y como se le concibe digamos en la dinámica electoral incluso no le gusta pensar en la política en el sentido del diseño programático ¿no? él piensa la política en un sentido pues quizá más amplio quizá que busca tener o dar un paso atrás con respecto a las instituciones a la forma en la que se ha llevado a cabo la vida colectiva en un cierto lugar y bueno entonces es raro pero sí se le ha asociado muy frecuentemente con con el el movimiento neoconservador y otra de las razones por las cuales ha estado asociado a esto ha tenido que ver con el la proximidad de los con con el sionismo ¿no? el sionismo como uno de estos movimientos políticos inicios del siglo XX que buscaba andar con la formación de un estado pues en Israel ¿no? un estado judío además ¿no? en la región de Palestina y que se llamase Israel y bueno prueba de su acuerdo ¿no? y de su promoción de estas posturas es que él llegó a enseñar en la universidad hebrea ¿no? de Jerusalén de hecho la conferencia que vamos a ver hoy es una conferencia que él da en la universidad hebrea de Jerusalén diez años después del genocidio es que hay que situar históricamente el texto eso es también bien importante ¿no? bueno una cosa muy interesante es que la metodología de análisis textual de Leo Strauss fue llevada a otros campos del pensamiento por ejemplo en la teoría literaria hay una teoría literaria una escuela de teoría literaria que se conoce como la nueva crítica y en gran medida retoma los elementos nuestros esta lectura en capas este anacronismo este diálogo entre autores todo esto que habíamos hablado como claves metodológicas de la lectura Straussiana la retoman ellos para leer pues por ejemplo literatura y esta es una muestra de que la filosofía política puede tocar otros campos y no quedarse estrictamente en lo que trata con el el tema de un autor o con los puros temas de la filosofía política muchos de sus de sus discípulos no se dedicaron a la academia y ahí es donde está la conexión con el campo político sino que se dedicaron a formar estas cosas que les llaman los think tanks me imagino que sabrán algunos que son si no lo saben lo explico rápidamente son como pequeños grupos estudiosos que no forman parte de una universidad frecuentemente es gente que tiene incluso hasta doctorados son expertos en ciertas áreas como puede ser el desarrollo económico la seguridad lo que sea y hacen estudios que venden a gobiernos a corporaciones privadas a partidos políticos etcétera o sea es como centros de generación de conocimiento y también de pensamiento a veces ni siquiera es un conocimiento empírico es pensamiento son tendencias hay muchísimos estos centros la fundación para el nuevo siglo americano en particular es la que se encuentra muy ligada a Leo Strauss y que por eso porque muchos de sus integrantes fueron alumnos de Leo Strauss en la Universidad de Chicago en posgrado y por eso es que frecuentemente se le asocia con este movimiento pues neoconservador aunque en realidad como ya les mencioné Leo Strauss en términos de su intervención en el plano político más de lo inmediato no no le gusta entre algunos de sus múltiples alumnos que pudiéramos nombrar por ejemplo a Alan Bloom ¿no? que es este teórico literario que les digo que es de la nueva crítica pero también a Paul a Paul Wolfowitz ¿no? a Susan Sontag a Stephen B. Smith por ejemplo que es un autor bien interesante y que ha escrito acerca de Spinoza el liberalismo Michael Smith la fundación para el nuevo siglo americano para el nuevo siglo americano también la Heritage Foundation pero esa es más vieja aunque tuvo tuvo cuadros de acá bueno Víctor Burevich Harvey Mansfield ¿no? o sea ha habido grandes grandes discípulos que de manera directa o indirecta han entrado en contacto con altas esferas del poder o algunos otros que se han tenido que ver con la academia o con la literatura como puede ser Susan Sontag y bueno estos son digamos a grandes rasgos esto fue Leo Strauss Leo Strauss termina falleciendo en Annapolis en Maryland en 1973 y pues digamos que no era del todo un autor como les digo tan popular porque también se encontraba la Universidad de Chicago en los años 60 y 50 que finales de los 50 a los 60 es cuando este Leo Strauss está ahí de manera mucho más productiva pues no era lo que es hoy de hecho en gran medida gana mucho de su renombre y también de su infamia después de 1973 y esto tuvo que ver con el golpe de estado en Chile y todo ese tipo de cosas hay que mencionar todo esto porque es contexto y porque entender a un autor hay que hacerlo desde mi punto de vista desde su contexto bueno este es Leo Strauss actualmente es una de las figuras más citadas de la filosofía política del siglo XX hay dos lugares donde uno puede estudiar a Leo Strauss de forma muy intensiva uno de ellos es la Universidad de Chicago claramente y el otro curiosamente es la Universidad de Munich con ay se me olvidó el nombre de este filósofo antes me voy a me voy a acordar pero que es uno de los grandes expertos en Leo Strauss que de hecho es el que está haciendo la edición de las obras completas de Strauss y realizando tanto las versiones en inglés como en alemán porque bueno después de que él sale de Alemania él empieza a escribir en inglés y casi toda su obra de madurez está escrita en inglés y su obra de más joven está escrita en alemán tenemos por acá otra participación ah ok Erika nos comenta que ahorita regresa bueno hasta aquí tenemos dudas o algún comentario con respecto a Leo Strauss es una figura polémica nada ¿todo bien? bueno pasemos entonces al hablar un poquito del texto y como les había comentado yo dejo esta diapositiva aquí como para que la vean pero quisiera hablar un poco del contexto en el que fue escrito el texto o la lectura del día de hoy que es pues que es la filosofía política y la filosofía política fue una conferencia que él dio en la Universidad de Hebrea de Jerusalén en el año mil novecientos cincuenta y cinco y para situarnos un poco el Estado de Israel se funda en mil novecientos cuarenta y ocho entonces tan pronto como se funda el Estado si bien existían algunas instituciones se tiene que dar un nuevo carácter a casi todas estas y una de las cosas que requirió el Estado de Israel fue repatriar algunos de sus intelectuales repartidos por todo el mundo o más bien importar algunos de los intelectuales judíos repartidos por todo el mundo no es lo mismo ser judío que ser israelí o israelí pues entre ellos pues se encontraba Leo Strauss evidentemente también estaba Gershon Sholem y Hanaren buscaron a muchos Leo Strauss fue de los que sí quiso ir allá y entonces frente a la Universidad Hebrea de Jerusalén en un momento muy difícil para el Estado de Israel Leo Strauss da esta conferencia y en ella busca clarificar además temas que tienen que ver con la crisis de sentido que había tenido la humanidad particularmente el quehacer filosófico luego de lo ocurrido pues entre los años 30 y 40 entre el 39 y el 45 si lo expandimos un poquito más entre mil de estos 33 34 mil de estos 45 ¿por qué? pues porque los nazis toman el poder y empiezan a exterminar de manera industrial pues no solo a los judíos pero sí de manera especialmente intensa a ellos también a los comunistas también a los Roma a las personas con discapacidad a las personas homosexuales etcétera etcétera ¿no? y contra lo que uno pudiera pensar ¿no? uno de los filósofos más influyentes y quizá más brillantes del siglo XX pues lejos de denunciarlo se encuentra de su lado y ahorita no me refiero a Schmitt aunque también podríamos incluirlo en esa categoría sino a Heidegger ¿no? y eso es una es algo que pone en crisis al pensamiento filosófico uno de los mejores filósofos es nazi ¿no? pues sería un buen argumento para cerrar las facultades de filosofía de todo el mundo ¿no? es decir pues es que esta cosa no deja nada bueno ¿no? y sin embargo Strauss piensa que persistir en la filosofía particularmente en la filosofía política es una necesidad aún con la crisis bueno pasemos ahora sí al contenido del texto ¿qué pensamos cuando pensamos filosofía política? pensamos en una rama de la filosofía ahora bien ¿qué es una rama? yo les había dicho o la filosofía es una multiplicidad de disciplinas o es una con muchas ramas mi idea es que son varias diferentes la idea de los Strauss no es esa yo pienso que la filosofía es por así decirlo y para que valga la metáfora un poquito como un árbol y la filosofía política es una de sus ramas ¿qué indica o qué nos hace decir que la filosofía política es distinta de otras ramas de la filosofía? pues de entrada o más bien antes de contestar que la hace distinta hay que ver qué es lo que la hace filosofía como bien había mencionado Marcos hace rato de pronto el pensamiento político incluye a la sociología política incluye a la ciencia política la historia también tiene algo que ver ahí el pensamiento político la filosofía política está por ahí metida la filosofía social quien sabe que sea pero también anda por ahí y cuál sería cuál sería la especificidad pensemos primero que lo que hace que la filosofía política sea filosofía es que comparte el método a cierto punto de la filosofía y que de cierta manera lo que hace a la filosofía como tal es ir a las raíces o buscar en términos generales lo que caracteriza a un tema o a una condición o a un objeto o a un campo en este caso un campo un campo político porque dentro del campo político se dan un montón de fenómenos políticos un montón de modos de manifestarse del poder exacto busca principios principios de qué principios que fundamentan el campo que lo delimitan que lo componen y que también lo hacen específico entonces en ese sentido filosofía política nos indica el objeto y nos indica la función y esta es una interpretación bien interesante los otros nos está diciendo que la filosofía política no solamente es una disciplina filosófica o es un campo una rama de la filosofía sino que también nos habla de una vocación del pensamiento filosófico una función que tiene dentro pues de la sociedad en particular de la polis porque es donde se inventó esta cosa y esto es bien interesante porque la filosofía política no pudo haber surgido en otro lado es de hecho la filosofía no pudo haber surgido en otro lado con el rostro que la conocemos más que ahí en la polis eso no significa que no haya pensamiento en otros lados sino que la filosofía política clásica en su sentido grecolatino sobre todo griego pues solo pudo haber surgido ahí en donde había una estructura de poder que llamaremos inmanente es decir donde no había un rey absoluto un emperador un imperio burocrático al estilo egipcio donde no había filosofía donde había pues magia donde había revelación donde había religión acá había otra cosa y eso tiene que ver con que la política perdón la filosofía cumple una función política dentro de la polis dentro de la sociedad bien la filosofía política entonces trata del objeto político en cuanto que es relevante para la vida política es decir trata de este campo en la medida en que nos importa a nosotros y en la medida en la que se relaciona con nosotros de manera muy inmediata y sin embargo esto no significa que no trate de los grandes temas la filosofía política trata de los grandes temas de la humanidad como son la libertad el gobierno la autoridad ¿no? y sobre todo los objetivos como dice aquí los estados que son capaces de elevar al hombre por encima de su pobre existencia es una cosa bien bonita que solamente encontramos de hecho en los libros de filosofía política en los libros de otras disciplinas filosóficas no los encontramos que es que la filosofía política justifica su existencia a partir de justificar la existencia de la política y la existencia de la política o su sentido el sentido de la política es elevar al ser humano por encima de una condición de animalidad que le resulta subyacente todos somos animales pero nosotros somos un animal político y diría Aristóteles no el único pero sí el más intensamente político ¿por qué? por el uso del lenguaje de Aristóteles Platón nos dirá somos rebaños somos como los demás el político cuida de los hombres como el pastor cuida de las ovejas o como cuida de las reces pero somos un tipo de ganado muy especial un tipo de ganado que al mismo tiempo que es pacífico puede ser violento y que al mismo tiempo puede ser como decirlo dócil puede ser el mazarisco y lo que nos otorga esa condición es el pensamiento un pensamiento en su forma más elevada más compleja eso lo desarrolla el propio Platón justamente en el político entonces el tema de la filosofía política o esta justificación de elevarnos o de que la política no se eleva por encima de ello es que esta dimensión colectiva de la existencia nos obliga a acuerdos y también nos otorga beneficios beneficios como pues una vida más cómoda un acceso a formas distintas de socialización la producción de sistemas que nos garantizan la certidumbre en la existencia o que al menos deberían de hacerlo en el sentido de que yo no tengo que tener por mi vida en todo momento o no debería y en la medida que puedo producir pactos que me permiten hacer el futuro previsible relativamente estable pero aquí hay un problema el problema es que cuando la filosofía política trata precisamente de los temas que caracterizan a la existencia política puede ser o puede entrar en conflicto con una vida humana que está politizada pero que es al mismo tiempo afilosófica o no es directamente filosófica ¿a qué nos referimos con eso? pues aquí bastaría recordar el ejemplo de Sócrates Sócrates y por eso esto es uno de los puntos que fortalecen mi interpretación de que la filosofía política tiene este agolengo esta prosapia de proceder justamente de Sócrates él inaugura la filosofía política en dos sentidos primero porque da un viraje temático al pensamiento filosófico y en segundo lugar porque él utiliza la filosofía políticamente a eso me refiero con la función una de las cosas que hace a la filosofía política tan interesante y tan intensa es el hecho de que es la rama de la filosofía que se dedica a defender a la filosofía de sus atacantes la filosofía cuando tiene que justificarse frente al resto de la sociedad la vida filosófica cuando tiene que entrar en contacto con otras formas de vida lo hace justamente en la filosofía política lo hace ahí diciendo la filosofía política es útil o el pensamiento acerca de la política es relevante o más importante aún cuestionar los principios bajo los cuales se estructura una sociedad no la pone en riesgo y además está justificado y capaz que es hasta benéfico y este tipo de argumentos los encontramos desde Sócrates hasta los filósofos políticos contemporáneos a saber que no hemos de aceptar el orden de cosas tal y como se presenta solo porque así se presenta sino que podemos criticar y esto es a lo que viene el carácter de la función de la filosofía política una función que no necesariamente es la de organizar un movimiento social o la de revolucionar el mundo pero sí es la de justificar la idea de que podemos y debemos en muchas ocasiones criticar el orden presente y hacerlo desde el pensamiento este sí no te presentaste perdón ¿cómo te llamas? para poder decirte bien tu nombre ah sí soy André entré como al minuto de cuando estaban presentando sí escuché esas presentaciones igual pero no pasa nada yo soy administrador e historiador también por eso estudié administración y finanzas y luego historia y pues ya por eso también me gusta este tipo de temas y normalmente leo filosofía de todo un poco y yo he tenido la oportunidad de vivir en Asia y en otros países también como que a veces el por eso le piqué sin querer levantar la mano pero si era como una cuestión que iba a aclarar ya al final pero más bien preguntar porque hay veces como que la filosofía como per se siento que no se es muy eurocéntrica de cierta manera entonces cuando 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 se quiere trasladar y más algo que puede ser pragmático hacia hacia otros lados es no sé cómo decirlo pero cómo sería esa esa transición de poder tener algo algo filosófico este que nos que se nos pueda llevar el día a día pero como conceptualizarlo o contextualizarlo perdón en otros en otros continentes otros países que al final hasta los términos de feminismo que son temas que he tratado con en Egipto en Argelia con gente en Corea en China y pues son temas que para ellos hay veces que o conceptos que como que no no se pueden ni siquiera hablar ¿no? entonces no sé mi pregunta sería como en la filosofía política o dentro de ese contexto no sé cómo sería el traslado ¿no? a poderlo utilizar en otros lados o como agarrar o igual a la inversa ¿no? usar esos conceptos asiáticos filosofías como un poquito de otros lados medio oriente pasarlos como un Schopenhauer agarrando el budismo como una base para su filosofía este de esta manera ¿no? o sea como no me voy a entender bien pero más o menos entiende ¿no? sí o sea la idea de cómo podemos adaptar o cómo es que podemos pensar una disciplina de la filosofía política que no fuese eurocéntrica ¿no? que no tuviese solo como modelo y referente pues los modelos los modos de organización desde la cual el imperio romano y ¿no? pues mira en la medida en la que nosotros consideramos filosofía política desde un punto de vista muy exclusivo y muy cerrado diciendo filosofía política solo es lo que encontramos en Aristóteles Platón Sócrates ¿no? y la tradición que emerge ¿no? después los en la época alienística y la antigüedad tardía y la época este la media ¿no? con sus tres partes de la edad media y luego la modernidad el renacimiento la modernidad ilustración y el siglo XIX y el XX ¿no? y digamos todo este esquema pues es sumamente eurocéntrico y en ese sentido podremos decir no hay manera y sin embargo si la hay de entrada los países las grandes culturas por ejemplo del este de Asia tienen su propia tradición filosófica y la filosofía representa otra cosa por ejemplo la filosofía en China es directamente filosofía política también por ejemplo el pleito entre el confucianismo y el taoísmo es un pleito político ¿no? el confucianismo con este amor a la tradición y al orden al régimen estructurado a partir de las costumbres y el respeto el honor la tradición que fortalece las jerarquías y las burocracias frente por ejemplo a la postura del tao ¿no? o del tao que es un fluir y que nos habla de una dimensión popular de la experiencia tanto del pensamiento como del derecho a la felicidad y a la tranquilidad y al reposo en sí mismo ¿no? entonces por ejemplo yo pensaría que incluso en China podemos ver que es una de estas grandes culturas un conflicto filosófico que además es un conflicto pues político y metafísico ¿no? e histórico de múltiples maneras entonces podemos ver como en el este de Asia estas dos tendencias están en conflicto continuamente ¿no? y por ejemplo hacia Japón la distinción entre pues lo que fue el Shinto ¿no? y después con la llegada del budismo y el Zen en particular ¿no? que también tiene que ver con cómo ellos trasladan mucha de la filosofía que es de la India hacia Japón y que también ha entrado en contacto con la filosofía occidental ¿no? la llama no sé si conozcas la escuela de Kioto que es una tradición filosófica que surge en Japón que entran en diálogo por ejemplo con Heidegger ¿no? y con la filosofía alemana y viceversa también los alemanes van como a retomar el diálogo para allá en cierta medida la filosofía política no es del todo exclusiva de Occidente pero el relato habitual que tenemos de ella sí que lo es porque también podemos pensar en que otras corrientes del pensamiento político que influyen o que forman que dan pie a nuevas tradiciones de la filosofía política pues vienen de otros lados el propio Lestrade de hecho lo identifica muy bien él dice la filosofía política y bueno tal y como la conocemos en el panorama intelectual europeo no tiene una sola vertiente de entrada tiene dos porque si bien la filosofía política retoma su origen del racionalismo griego pues también tiene mucho que ver de la tradición triunfímil en el centro triunfímil Entre viejas